Muy buenas tardes, ya estamos aquí de nuevo puntuales como siempre a la 1 y media del mediodía en directo en televisión murciana. Hoy vamos a poner el broche final a esta semana y lo vamos a hacer hablando de las pedanías y en este caso de una de las pedanías que forma la costera sur. Hablamos de Beniaján, para ello nos visita el alcalde pedanio Francisco Hernández. Él es alcalde de esta pedanía desde hace más de 20 años, así que conoce muy bien toda esta zona de uno de los puntos más importantes que tiene la huerta de la capital de Murcia. Vamos a conocer qué es lo que le falta, cuáles son las deficiencias de esta pedanía y también todo lo que se va a trabajar en un futuro para mejorarla. Comenzamos. Ponemos el broche final de la semana al poligrama con la entrevista a Francisco Hernández, alcalde pedanio de Beniaján. Nació en 1951 en esta pedanía murciana, lleva más de 20 años al frente de esta alcaldía y ha sido testigo del cambio que ha sufrido con el paso del tiempo. Hoy valoraremos con él la situación de esta pedanía y conoceremos los proyectos que hay de cara al futuro para esta población huertana. Bueno, si hay algo importante que tenemos que destacar en Murcia es la huerta. Precisamente hemos invitado esta tarde a uno de los pedanios de una de las zonas más importantes en cuanto a huerta. Estamos hablando de la pedanía murciana de Beniaján. Francisco Hernández, pedanio de esta población, ¿qué tal está? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y más para hablar de mi pueblo de Beniaján. Efectivamente, vamos a hablar mucho porque queremos conocer cómo está la situación de esta pedanía y cómo el gobierno también, el gobierno local, ayuda o no a las pedanías. Pero antes vamos a empezar con la primera sección, vamos con el aperitivo. Más de 20 años al mando de la alcaldía de Beniaján. De hecho, en las últimas elecciones que cambiaron la mayoría de pedanios de toda Murcia, usted ahí estuvo impasible. ¿Cómo se siente tras más de 20 años? Bien, pues esta es la sexta legislatura en la que estamos, llevamos ya 22 años. Y es verdad que yo lo único que aporto a mi pueblo es simplemente el afecto, el cariño y la implicación y el compromiso que tengo por conseguir las mejores cosas por mis ciudadanos, por mis vecinos. Una de las cosas buenas que tiene la política de, digamos, en poblaciones pequeñas es que es un político a pie de calle, ¿no? Imagino que usted va por la calle y los propios vecinos le cuentan, pues falta esto, Francisco, tiene que hacer esto, ¿no? Sin lugar a dudas, no obstante mi domicilio es tan popular como lo que yo represento, que es el Partido Popular, ¿no? Y es verdad que nunca desayunas sin que te digan dos o tres encargos por la calle, como bien has dicho, exactamente igual. Los viernes tengo por costumbre ir al mercado, me traigo 30 encargos y bueno, trato lógicamente de solucionar esos problemas. El problema principal que tiene hoy Benijana, además de otras muchas cosas, es que hay gente con necesidades muy básicas que forma parte de mi compromiso el tratar de apoyar, ayudar y solucionarle y hacerle, bueno, la vida un poco más sencilla o solucionarle parte de esos temas de precariedad que tiene. Porque usted, ¿cómo se siente cuando, por ejemplo, llega una familia y le dice, estamos viviendo una situación complicada? Por favor, necesitamos ayuda. ¿Usted cómo siente? ¿O qué hace? ¿En ese momento qué hace? Bien, se hace, primero no es una competencia en la que entre dentro del cometido del alcalde pedáneo, presidente de la Junta Municipal. Pero bueno, esto es como todas las cosas. Si te implica, te implica y si no, no. Yo estoy prácticamente las 20 horas a disposición de la gente y cuando se presenta un caso de estos, lógicamente lo estudia. Hay casos que la gente no tiene para pagar al alquiler, gente que no puede sacar los medicamentos, gente que le han cortado la luz, gente que le han cortado el agua. Ahora que, por cierto, estamos viviendo otra vez una jornada histórica de máximos de precio de luz, precisamente en plena ola de frío. Bien, ha empezado ahora mismo. Todavía la repercusión no está y esperemos que después ya no haga ese frío. Pero es verdad que todo viene y va en contra de los más débiles. Eso está claro que es así. Y bueno, nosotros tratamos, yo trato de estar a la altura con los contactos que tengo, con los conocimientos que tengo. Y es verdad que últimamente, desde hace varios años, pues tenemos una gran recepción en cuanto a colectivos como Aguas de Murcia, como otras empresas que han creado fórmulas para que a esa gente que se le ha cortado el agua por falta de pago se le dé la luz exactamente igual. En fin, hay muchísimos temas, empresas que están ahí, igual que las concejalías correspondientes también corresponden. Hay unos grandes fondos para ayudar a través de asuntos sociales, pero hay cosas que a los asuntos sociales se les escapan y que no pueden por el procedimiento. Por la burocracia, ¿no? Pero bueno, está por encima de todo ayudar siempre al vecino, así que algún resquicio tienen que encontrar para ayudar a los vecinos. Claro, si se les ayuda a través de ellos. El problema es que hay algunos que la necesidad es imperiosa y entonces... Claro, la necesitan ya y la burocracia es muy lenta. La necesidad de asuntos sociales, pues tarda un tiempo, que es el requisito para llevar las cosas a cabo bien, hay que hacer una investigación y todas estas cosas. Entonces, donde entramos nosotros, vamos, particularmente yo en juego para ayudarle a esa gente. Durante toda su legislatura, como decimos, más de 20 años, que entró creo que fue en 2005, ¿no? En la alcaldía. En 1995. En 1995, anda que... Llevo dos siglos. Efectivamente. En 20 y 20. Yo creo que muy pocos pedanos pueden decir eso, ¿eh? Bueno, pues en todo este tiempo usted ha pasado de vivir una época de esplendor de esta pedanía, Vergel de la Huerta, a una época más bien difícil de decadencia de esta pedanía. ¿Cómo se siente ante eso? Bien, no he entendido si la pregunta, la decadencia, es por parte de las actuaciones municipales o de la propia gente o de la pedanía. No, de falta de infraestructuras, de dinero que no llega por parte del gobierno local. Pero, lógicamente, cada vez tenemos más infraestructuras. Nosotros tenemos unas necesidades imperiosas, nosotros como centro de la cordillera, y además estoy convencido de que en esta legislatura se van a conseguir, que es, como sabes, la autovía del Rillerón, que va a enlazar con la avenida Elevante, que tiene que enlazar con la cordillera, con la costera sur. ¿Cuándo va a llegar, por cierto? Que seguro que hay mucha gente que está preguntándose. Tiene que llegar en esta legislatura, y muy pronto, y te lo explico. La autovía del Rillerón está contratada y están trabajando y se han hecho las expropiaciones por parte del Ministerio de Fomento. La avenida Elevante, que es la que une la costera sur, que ahora mismo está en Algezares, con la nueva avenida de Beniaján, entra dentro de ese proyecto. Y el Ministerio la hará, porque está contratada y hay expropiaciones ya hechas de empresas y tal, para llevarla a cabo. Y el Ayuntamiento y la comunidad autónoma tienen que traer la cordillera, la costera sur de Algezares, la tienen que traer a la redonda que va donde une con esta autovía. Por eso calculo que máximo esta legislatura. Esperemos que así sea, que muchos vecinos, que además descongestionaría el tráfico muchísimo. Claro, es que además es el punto principal para una población como la cordillera. La cordillera es, yo creo que es la zona más emblemática de la región, del Ayuntamiento de Murcia, de lo que es el municipio de Murcia. ¿Por qué? Porque de toda la historia es donde se han creado las primeras empresas, donde se han creado las primeras fábricas, donde la gente además es muy inquieta, es una gente... Y además también mucha gente los últimos años se ha ido a vivir a zonas de la cordillera sur, gente que vivía de toda la vida en el centro. Sin lugar a dudas, pero hay mucha gente que se ha ido por comodidad, porque es un sitio muy bonito, pegado a la sierra, en la falda del río, todo rodeado de naranjos o frutas. Y nosotros lo que queremos es que efectivamente no esa sola gente no utilice nuestras poblaciones como ciudad dormitorio, sino que... Que haga vida allí, ¿no? Sino que tenemos capacidad para crear puestos de trabajo, tenemos capacidad, inquietudes e imaginación, pues la gente de Beniajan es muy importante, muy creativa. Sí, sí, precisamente hablaremos de eso más adelante, de la creatividad y del arte. Igual que muy reivindicativa, Beniajan es un pueblo muy difícil. Por cierto, llegan muchísimas reivindicaciones hacia usted, es verdad, hay muchas redes sociales, aunque usted no las utilice, sí que hay muchas cuentas de redes sociales, en Twitter, por ejemplo, que están continuamente reivindicando muchos temas. Uno de ellos es precisamente el tema de la biblioteca, que supongo que también ha hecho correr ríos de tinta, porque se tuvo que cerrar el edificio emblemático de la biblioteca. Había un anteproyecto para el año 2015, que la verdad es que era muy atractivo, pero se ha quedado en un pequeñito local de la biblioteca. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Va a mejorar? Bien, como has dicho, en el 2015 se inauguró una biblioteca que tiene tres veces más capacidad que tenía la que teníamos, para empezar. Que está en un sitio más asequible, digamos, más céntrico que el anterior y más cómodo. Más cómodo. Pero eso no quita lo que has apuntado anteriormente. Un fallo que hubo, por desgracia, en la red de aguas, ocasionó que se tuviese que abandonar tanto la escuela popular o centros culturales que había, que eran muy pequeños, y la biblioteca arriba, ¿no? Hubo una serie de problemas. Eran unos años muy difíciles con las concejalías, con los técnicos, con ciertos concejales. Y algo que se podía haber solucionado en 20, 40 días, pues hasta el día de hoy no se ha solucionado. Y hemos estado dos años y medio sin biblioteca. Y es verdad que tenemos, desde el 2015, tenemos un proyecto que está financiado. O sea, en teoría hay una reserva de 907.000 euros. ¿Y ese dinero está ahí? El dinero, pero que ahora ya te puedo asegurar y decir que pasa del millón 400.000, que ese proyecto sea ampliado, se va a hacer y se vaya a cabo. Espero que dentro de este año hasta se pueda inaugurar. Bueno, me ha apuntado la cordillera sur para esta legislatura, me apunta ahora la biblioteca. Muchas cosas lo van a hacer. La biblioteca, ¿no? El centro cultural. El centro cultural que aglutina la biblioteca y muchas cosas más. Muchos proyectos, la verdad, que se están proyectando de cara a la redundancia a los próximos meses y que enriquecería muchísimo más esta pedanía. Pero ahora nos vamos a viajar al pasado. Vamos a conocer qué momento de la historia le ha marcado a usted de alguna manera. Y está un poco relacionado también con la actualidad, porque hablamos de lluvia, ¿no? Hablamos de unas riadas, en este caso, que ocurrieron en el año 1973 y que afectaron sobre todo a Puerto Lombreras y Alorca. Sí, pero Puerto Lombreras fue la zona que peor parte se llevó. Yo tengo infinidad de amistades, tenía y tengo en Puerto Lombreras. De hecho, yo iba con mi padre a hacer mercado los viernes, los días como hoy, a Puerto Lombreras y el mercado se hacía justo en esa rambla inmensa que nadie podía imaginar, aun y viéndolo, muchos familiares de ellos se lo llevó a la riada, cómo es posible que el agua irrumpiera de esa manera sobrepasando un cauce que tiene más de 100 metros de ancho, con 9 metros de altura, y sobrepasó y se llevó casas que había y molinos que había detrás de esos muros. Como sabes, murió muchísima gente. Más de un centenar de muertos. Fue una locura, el problema es que como la rambla del Garruchar aquí en Beneján, en la zona nuestra de Beneján y Torre Lombreras... Ahora le voy a preguntar por eso, se me está adelantando. Claro, aquí recogemos todas las aguas de los serranos, la Trinidad, la Coronela, todo lo que viene de Gea y Truyó, las cumbres, los puros, los serranos, todo eso va a parar a la rambla del Garruchar y claro, dónde se va concentrando, dónde están las uniones que es al paso por Beneján. Y que por suerte, he de decir que amén de que nos deja incomunicados cuando sale la rambla, de momento no corremos otro riesgo, o sea que no salta por ningún lado ni nada porque estamos bien. Muy bien, bueno, pues vamos a dejar el pasado donde está, aquí en el pasado, y nosotros volvemos al presente. Vamos a hacer el poligrama. Bueno, Francisco, ¿es usted asiduo a los pasatiempos? ¿Le gusta hacer crucigramas? No. ¿No le gusta? El crucigrama lo hago en la calle. Muy bien. En el despacho. Bueno, pues ahora sí que le voy a hacer yo un crucigrama a usted. Muy bien. Si le parece, vamos a compensar. Yo le voy a decir la definición y usted me dice el término, ¿vale? Aquí tiene su nombre y le van a aparecer las pistas. Empezamos con el primero. Orilla de la calle o de otra vía pública, por lo general, ligeramente elevada y enlosada, situada junto a las fachadas de las casas. Ahí tenemos. ¿Qué palabra cree que es? Orilla. Orilla de la calle. Acera. Acera, efectivamente. ¿Hay algún proyecto de reparación de las aceras en Beniaján? Porque es uno de los grandes problemas. ¿Son muy estrechas o están destrozados? Bien, ahora mismo estamos continuamente arreglando, por acuerdo de la Junta Municipal, de todos los miembros de la Junta Municipal, estamos arreglando 13 puntos de acera, precisamente donde tú vives, en la calle Memonzo arregla uno, otro en la calle Emilio Arcevera, otro en el Pico Esquina, detrás del auditorio, 13 en el Bojar, en fin, 13 puntos a men, eso por parte de inversiones de la Junta Municipal y por acuerdo nuestro. Y luego, precisamente antes de ayer, los técnicos de fomento también se van a reponer, hacer más anchas, más amplias. Ese es el problema, porque yo tengo que contarle algo personal, y es que yo voy con el carrito de mi bebé y no. Y hay muchos sitios por donde no puedes. Tengo que ir por la carretera, Francisco. Correcto. Tengo que bajarme y luego subir. Estoy de acuerdo contigo. A día de hoy, y más en una avenida de Beniaján tan grande como es... Ahí es donde estamos. Por eso tomamos la decisión inteligente, creo, hace muchos años, de las calles estrechas de Beniaján, que por eso tienen las aceras tan estrechas, quitarle las aceras y adoquinarlas, por lo cual ganábamos anchura y luego delimitábamos de alguna manera para que una zona para peatones y otra para vehículos donde podrían seguir pasando. Y, efectivamente, ahí ahora mismo se van a quedar dentro de unos meses arreglar todas esas aceras que hemos dicho, la calle de la estación, la calle Adrián Viude se va a ir complementando. Sí, o sea, que se está haciendo ahora mismo, o sea, que pueden estar los vecinos tranquilos. Muy bien, vamos con el siguiente tema, Francisco. Suelo por donde las aguas pluviales corren cuando son muy copiosas. Y aquí lo tenemos. Pues la Rambla. La Rambla. Hablamos de la Rambla del Garruchal. Lo ha nombrado usted antes, la carretera que cruza esta Rambla siempre se desborda. Y yo me pregunto cómo se proyectó una carretera en mitad de la Rambla. Bien, porque eso es natural. O sea, hay una cosa que está clara. El problema es que ha habido muchísimo tiempo, y eso yo también canto mi mea culpa. La Rambla del Garruchal a nosotros nos incomunica cuando sale por dos puntos. El que nos une con San José de la Vega y el puerto del Garruchal, que va a Gea y Truyo o a San Javier, y por la carretera de San Javier, que es la que nos une con Torreguera. Es verdad que cuando, normalmente yo le puedo decir que en estos 22 años, hasta ahora no se había cortado la carretera por las Ramblas que una sola vez. Y ocurrió el pasado mes de diciembre y ha vuelto a ocurrir. Y estas lluvias pasadas sí, y ayer también, que esta mañana se ha abierto y se ha puesto. Es verdad que allí hay un proyecto que lo hizo la confederación hace siete años, donde participaron técnicos de Beniaján, vecinos del Garruchal y empresarios, para que se hiciese en base a las necesidades y a todo lo que la seguridad demanda. Entonces se habían previsto, y está previsto, está para hacer. Lo que pasa es que hubo un cambio de gobierno y lo que pasa... Pues tiene que ponerlo encima de la mesa. Está para hacerlo, además va a ser un proyecto muy bonito, donde está proyectado senderismo a ambos lados de ese encauzamiento, sin tocar el cauce, donde va a haber unos saltos de agua para romper la velocidad del agua. O sea que eso está proyectado para solucionarse, ¿no? Está hecho el proyecto, y donde además hay unas terrazas que hacen que cuando el agua viene con fuerza del Garruchal, al entrar a la pedanía de Beniaján con San José, esas terrazas van acumulando y rompiendo la velocidad del agua, y luego el agua vuelve a su cauce, pero sin fuerza y sin nada. O sea, eso está preparado. De hecho, ahí intervino una de las personas más emblemáticas y con muchísimo más conocimiento de la geografía de Beniaján y de todo lo que estamos hablando, que es don Joaquín Griñán, que es ingeniero agrónomo, y que, en fin, es un personaje así. Bueno, pues a ver si vemos la luz de este proyecto. Continuamos, vamos a ver si vamos más rápido, es que hay muchas palabras, y yo las quiero decir todas, ¿vale? Dicho de un color, Francisco, semejante al de la hierba fresca o al de la esmeralda. Verde. Verde, verde, además, mi color favorito, tengo que decirle, ¿eh? Hoy tenemos una buena noticia, nos hemos encontrado esta mañana con esta buena noticia, es el desarrollo de la senda verde en la costera sur. Es un proyecto muy bonito que esperemos de verdad que se haga, que es la antigua vía, además. Sí, se va a llevar el antiguo corredor de Ferrocarril, se va a llevar a cabo. Yo estuve, están todas esas reuniones, porque hay una cosa que la gente no puede obligar y que yo he hecho hincapié tanto con el concejal como con los concejales que han intervenido en el tema de los distintos grupos políticos, como con los pedaneros, pero sobre todo con los técnicos. Beniaján es peculiar en cuanto y diferente al resto de las otras siete pedanías. ¿Por qué? Porque la única población que parte por la mitad es Beniaján y las dos poblaciones más pobladas. Y Beniaján está incomunicada por el Ferrocarril durante muchísimos años, más de 125 años, utilizando pasarelas, donde la gente mayor no puede utilizarlas por muchas razones. Por muchísimas escaleras. Pero bueno, la buena noticia es que ese corredor verde va a estar. Y que mi presencia en esos actos y mi vigilancia total es que, por supuesto, las comunicaciones de norte-sur de Beniaján sean a pie y a nivel totalmente accesibles y que se tengan cuenta que donde está el túnel, en un futuro muy próximo, se va a inutilizar y va a una redonda que le dará carácter de ciudad. Avenidaján con Irá, la avenida Ciudad de Murcia con Federico Guirao y con Fabián Escribano. La buena noticia me está dando usted hoy. Porque es que, además, eso es necesario para modernizar esta pedanía. Bueno, vamos a ver. Esa es la pura realidad. Vamos con el siguiente término. Construcción que contiene gran cantidad de agua y que se destina al baño, a la natación o a otros ejercicios. La famosa piscina. La famosa piscina, Francisco. ¿Cuántos años, más de 20 años, creo que los vecinos de Beniaján están esperando esta piscina? ¿Va a llegar o ya nos olvidamos? No, que va, en absoluto. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. No estamos hablando de 20 años, no estamos hablando de 15. Estamos hablando de que en la historia de Beniaján no hemos tenido una piscina pública. Y Beniaján, afortunadamente, es uno de los pueblos, de las poblaciones más antiguas, no de la cordillera, sino de toda la región de Murcia, puesto que era el pueblo de siete arquerías. Tenía siete arquerías. De hecho, arquerías es una población que está inscrita dentro de lo que era eclesiásticamente Beniaján. Sí, pero, ¿qué va a pasar con la piscina? Cuando se hizo la del Cabezo de Torre y se hizo la de Santónge, al mismo tiempo se aprobó el proyecto de la de Beniaján. Hubo un fallo por parte de un técnico municipal con nombre y apellido, y no lo voy a decir, que redactó el proyecto con unas dimensiones de solas que no correspondían. Claro, todo eso llevaba unos plazos. ¿Fue un error administrativo de una escritura? Sí, lugar de un técnico. O sea, donde tenía que poner 7.974, pues puso 9.774. ¿Qué pasa? Como sabrá, las piscinas no las hace el ayuntamiento. El ayuntamiento las saca a licitación y las hacen empresas a cambio de explotación. ¿Qué pasó? Que cuando se presentó este tema, cuando se fueron a adjudicar, al abrir las picas, pues vieron que los proyectos... No correspondía a lo que se había proyectado con los metros que había. Pero bueno, eso pasó en su momento y ahora mismo cómo está la situación. Bien, pero ¿cuál es el problema que vino a raíz de eso? Pues que esas piscinas, o sea, ese proyecto tuvo que volverlo a redactar, volver a hacer una licitación, la empresa volver a hacer sus proyectos y estamos hablando de esa tontería de dos años. Se presentaron de cinco empresas que en principio se presentaron, se presentaron dos. Una de ellas intensa que se lo adjudicó. ¿Qué pasó? Que el proyecto de 8 millones, casi 9 millones de euros, que valía el complejo, porque era un complejo muy completo y muy bonito, en 8.000 metros a la entrada al pueblo, pues esta empresa no encontró final de acción. O sea, que está parado. Y se paralizó ahí. Después han habido casi cuatro años de litigio entre la empresa pidiéndole al ayuntamiento indemnización y el ayuntamiento pidiéndole indemnización a este tema. Al final se ha solucionado y ahora es verdad que está para sacarlo a licitar. Y creo, y estoy convencido, de que en esta legislatura se va a llevar a cabo. No voy a dar pistas, pero en esta legislatura se va a llevar a cabo. Y te voy a decir por qué. Me estoy apuntando todos los proyectos que usted está diciendo. Apúntatelo. Me lo tengo que decir. Porque en esta legislatura, si de aquí para atrás ha sido el grupo popular prácticamente el que peleaba en este tema, que no tengo nada que ocultar porque me siento muy orgulloso de representar lo que represento, en este caso somos cinco grupos los que gobiernan en Beneján, aunque yo soy el presidente y confío que la fuerza de los cinco y la unión de los cinco pues va a llevar a cabo... Les escuchen más, ¿no? Claro, que se lleve a cabo todo esto que estamos hablando y me atrevo a hablar con la fuerza que ellos me imprimen. No era para que me sintiera acobardado porque ellos son más que nosotros, no. Se han unido, ¿no? Me siento más arrotado. Pues esperemos que así sea y que les escuchen en el ayuntamiento y que miren hacia las pedanías, que es la reivindicación que hacemos siempre. Tienen que escucharnos. Yo soy el primero que sabe andar y ponerme delante de una multitud reivindicando, exigiendo y protestando. Muy bien, pues vamos a continuar. Nos vamos con la siguiente sección, El Lado Bueno. Y en esta sección ponemos imágenes de otros políticos y nuestro invitado tiene que decir cualidades positivas de ellos. Beba usted agua tranquilamente y mientras nosotros vamos preparando la imagen, el primero de ellos, José Valle, está nuestro alcalde. ¿Cuálidad positiva? Bien, pues para mí es un hombre incansable. Es un hombre que es un compromiso. Primero tenía una gran ilusión por ser alcalde de Murcia y con esas ganas adquirió un compromiso que creo que es innato en él y es incansable. O sea, para mí lo mejor de él es que es incansable y muy asequible para todo el mundo y que no tiene nada más que un proyecto, que es lo mejor para Murcia y sus ciudadanos. A ver si también mira no solo a la capital, sino a las pedanías. Yo pongo siempre la puntilla. Es que las pedanías son capital. Sí, pero se olvidan. Eso es otra cosa. Vamos con el siguiente. Esa es otra cosa. El siguiente. Antonio Navarro, concejal de Urbanismo. Para mí es una persona exquisita, muy sensata, conocedor de lo que representa y lo que está llevando a cabo. Y es un hombre que no se ilusiona ni se amedranta por nada. O sea, compagina lo normal, la norma y la ley y a Men, que es lo que le falta a muchísimos políticos, le incluye el sentido común, que es lo que hace que las cosas se solucionen y se lleven a buen puerto. Ese es para mí Antonio Navarro. Muy bien, vamos con el último. Roque Ortiz, concejal de Fomento. Roque tiene nombre de rockero. Sí, Roque de rockero. Para mí es un hombre muy peculiar, muy fuerte, muy temperamental. Es un hombre que lo lleva todo como decimos en la huerta a gavillas y a espardes. O sea, es un hombre que se enfrenta a todo, que tiene expresiones tan huertanas y tan murcianas como el más sencillo de los huertanos y de los murcianos y que efectivamente le gusta al pan-pan y al vino-vino y no actúa con florituras. O sea, cuando tiene que decir no, esto no porque es así y cuando no, pues lo estudia y trata de llevarlo a cabo. Creo que es una persona que va a ser muy efectiva y va a hacer que murcian esta legislatura en el equipo de Miguel Ángel, de Pepe Valleta, triunfe y lleven a cabo esta legislatura. Muy difícil para ellos, por cierto. Importante, además clave también en todas las pedanías. Por eso se lo he puesto. Bueno, brevemente, algo bueno que aporte usted como político. ¿Qué cree que aporte usted a la política? Yo apuesto sinceridad, apuesto mi compromiso y apuesto mi fidelidad primero a mi pueblo, al proyecto de mi pueblo que es conseguir cosas, no es un proyecto concreto, es conseguir cosas para mis ciudadanos y sin lugar a dudas que soy una persona fiel a mis principios y mis principios son mi pueblo, en política mi partido popular y me siento orgulloso de todo eso y lo que voy a aportar, como he aportado aquí para atrás, es lo mejor de mí, mi tiempo, mi trabajo y mi compromiso. Muy bien, vamos ahora a viajar, pero en este caso no nos vamos al pasado como antes sino nos vamos al futuro. Y vamos a conocer ya rápidamente el deseo que tiene usted para el futuro en este caso de Beniajan, ¿qué desea? Bien, yo tengo, como soy una persona muy realista, tengo los pies en el suelo, yo deseo y estoy convencido de que en esta legislatura vamos a conseguir las infraestructuras que Beniajan necesita y que se merecen sus vecinos, porque sin lugar a dudas con esas con esas infraestructuras vamos a conseguir bueno, la prosperidad Beniajan es un pueblo próspero y que la creatividad de la gente de Beniajan junto con su creatividad y todas esas infraestructuras que nos hacen falta pongan a flote ya no solo Beniajan sino toda la cordillera su. Pues que así sea, Francisco, ahí queda reflejado su tuit y ha sido un placer, esperemos que usted también haya estado a gusto aquí con nosotros. Encantado, Ángela. Me alegro muchísimo. Bueno, pues nosotros aquí lo dejamos durante esta semana, han pasado por aquí muchos políticos pero la semana que viene de nuevo vamos a tener visita aquí. Comenzaremos la semana con la visita de Javier Sánchez, diputado nacional de Podemos. El martes estará con nosotros la alcaldesa de Campos del Río María José Pérez el miércoles nos visitará Margarita Guerrero que es concejal en el Ayuntamiento de Murcia de Cambiemos Murcia y el jueves estará con nosotros Ana Belén Castejón vicealcaldesa de Cartagena. Todo esto la semana que viene nosotros vamos a hacer un descanso vamos a coger fuerzas este fin de semana y lo dicho a la una y media el lunes les espero a todos ustedes en directo en Televisión Murcia en el Poligrama.